Revolucionaria, poderosa, ecológica, introduciendo Optima Steamer. Cristina mostrará lo fácil que es usar Optima y su increíble poder de limpieza usando vapor a temperatura segura. Vicky demostrará cómo se compara Optima con el método tradicional de lavado a presión. Optima tiene muchas ventajas sobre lavado de autos convencional. Mientras Vicky tiene problemas encontrando un producto de limpieza que no dañe los componentes sensibles del motor, Cristina usa el vapor a una temperatura exacta para penetrar y aflojar la tierra y la grasa rápidamente y sin químicos. Y sin producir agua contaminada. Optima respeta el ambiente. Utiliza solo un galón de agua por auto, sin desechar agua. Al contrario de los métodos tradicionales, Optima no requiere un costoso sistema de contención. Limpia los rines sin rayar y remueve polvo, tierra, suciedad y desechos generados por el desgaste de las chantas. Con el método tradicional de lavado con agua a presión, Vicky debe seguir varios pasos para limpiar. Con Optima solo se necesitan dos pasos para limpiar el techo. Uno, rociar con el vapor a temperatura segura. Y dos, secar con una toalla suave de microfibras. El vapor de Optima es lo suficientemente suave como para limpiar los cristales y otras superficies delicadas. Despídase de las marcas de agua para siempre. El proceso de limpieza de rociado y secado de Optima limpia y remueve las marcas de agua y los contaminantes de la superficie de forma efectiva. Este procedimiento seguro y libre de rayones resulta en una superficie brillosa y lisa. Optima fácilmente llega a las bisagras de las puertas y los rincones difíciles de acceder sin tener que hacer más lento el proceso, al tener que cambiar de herramientas y aplicar productos de limpieza. Limpia rincones y recovecos fácilmente y sin generar un desastre. Incluso las manchas más difíciles no son un reto para Cristina, cuando limpia con el vapor y una toalla suave. Una de las mejores características de Optima es que limpia el interior profundamente. Puede usar la Optima incluso para lavar cuero y tela, los cuales se secan minutos después del uso. Remueve fácilmente manchas de café, refresco y comida embarrada. Cristina puede esterilizar y desodorizar al mismo tiempo sin usar productos de limpieza dañinos. Cristina puede incrementar la temperatura del vapor fácilmente acercando la boca de la manguera a la superficie, desinfectando y removiendo manchas de sus tapetes fácil, segura y efectivamente. Limpie y seque tapetes 10 veces más rápido que con el método tradicional. Optima toma tan solo dos minutos en calentarse y después es fantástica para usarse durante todo el día emitiendo vapor a una presión continua. Optima tiene dos mangueras que permiten a un par de personas trabajar en el lavado del auto al mismo tiempo. Limpie su coche de la forma correcta. Mantenga su coche, el ambiente y más importante, sus zapatos limpios. Experimente el futuro del auto lavado. Menos agua, mejores resultados. Optima Steamer